En horas de la mañana de este jueves se llevó a cabo en el Consejo Distrital de Barranca Bermeja un Consejo Secreto de Seguridad en el que participaron la Policía, Ejército Nacional, el INPEC, Ministerio Público, UNP y los concejales para tratar los hechos que han alterado la tranquilidad de los ciudadanos en los últimos días. John Blair, presidente de la Corporación, habló de la rueda. Citamos a todas las instituciones y al Ministerio Público con el fin de revisar la difícil situación que estamos afrontando en temas de seguridad. El tema de homicidios, el tema de hurtos, el tema de extorsión. Escuchamos a la Policía, escuchamos a la Armada, escuchamos al Ejército, escuchamos al INPEC, escuchamos a la UNP y por supuesto a Personería y Defensoría del Pueblo. Todos los honorables concejales pues expresaron su preocupación y nos colocamos a entera disposición para trabajar articuladamente con estas instituciones con el fin de bajar esos indicadores que hoy nos preocupa a todos los barranqueños. En el Consejo Secreto de Seguridad, el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Luis Alejandro Cubillos, expuso medidas que se podrían implementar en la ciudad para reforzar la seguridad y que se encuentran en estudio, como la implementación de la restricción del parrillero hombre en algunos horarios y sectores en Barranca Bermeja. En relación a lo que se ha venido hablando mucho en los diferentes medios de comunicación sobre las medidas de tipo administrativo que se planteó por parte de policía, acá se expusieron especialmente el tema de la restricción de los horarios de establecimientos abiertos al público y el tema de la restricción del parrillero hombre en algunas comunas y en algunos horarios. De eso se expuso el porqué, el porqué lo proponíamos nosotros como policía y sí, ahí digamos opiniones encontradas entre los señores concejales y no, yo eso se lo dejo en manos de la administración distrital. La policía como institución presentó en el Consejo Secreto de Seguridad estas medidas con el fin de reducir el delito en la ciudad y como compromiso de su trabajo para contrarrestar el delito. Lo que nosotros planteamos siempre como policía, como institución, es tratar de mejorar el tema de seguridad, que ese es nuestro fin último, de que no se presenten casos de homicidio, de que no se presenten casos de hurto, en fin, que la gente aquí en Barranca, los barranqueños sientan esa tranquilidad, que es lo que nosotros debemos expresarle como institución. Que este no es un trabajo solo de policía, que es un trabajo de todas las instituciones, inclusive los señores concejales y ellos lo vieron así, cosa que le agradecemos a todos los señores concejales. La administración distrital también estuvo acá y estuvo presente y se tocaron varios temas con ellos. En la sesión con los concejales les pidieron a las autoridades mayores controles e incidencia operativa en algunos puntos críticos de la ciudad, tener acercamientos con los comerciantes para reducir el delito de extorsión, fortalecer y reactivar los frentes de seguridad y el apoyo interinstitucional para esclarecer delitos registrados en Barranca Bermeja.